Muy buenas, me llamo Paulo y soy desarrollador de videojuegos indie. Hablar sobre inteligencia artificial es un poquito complicado. Es una tendencia, es la tendencia de la década aquí en internet. Hace poco no había nadie interesado en esta tecnología y ahora está en la boca de todos. Así que yo me preguntaba qué implicaría a nuestros roles como desarrolladores de juegos, artistas, músicos... Así que lo que hice fue hacer un tweet. Puso un tweet pidiendo opiniones suyas para ver cuál era el consenso del internet o por lo menos de mis seguidores. Porque bueno, si lo vemos desde el punto de vista de Twitter pues no es muy buena que digamos. Y sí, vi algunos tweets de gente como artistas, artistas y ya, ingenieros informáticos... Y creo que puedo decir algunas cosas ya. Pero antes voy a mencionar que yo lo voy a ver desde el punto de vista como un desarrollador de videojuegos e informático. Sin embargo, el tema de desarrollar videojuegos yo me he enfocado mucho en el arte, en la música, en la programación, en todo. Así que puedo tener una especie de nociones en muchas áreas, pero no soy profesional en ninguna. Y aquí está Pablo del Futuro, el que editó el primer corte del video. Y voy a comentar varias cosas que yo no pude mencionar o que quiero profundizar. Subestimé mucho la duración del video. Así que si quieren verlo, busquen algo para tomar, algo para comer, para que puedan pasarlo bien, ¿ya? Y les recomiendo que si quieren lo pueden poner de fondo. Para hacer otra cosa, por si quieren estar escribiendo con alguien más o si están dibujando o están haciendo algún proyecto. Porque voy a hacer solamente yo hablando. Pondré algunas imágenes para ilustrar algunas cosas, pero con lo que yo voy a decir va a bastar. Yo hice este video gracias a Zora. Zora es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Y lo que hace es transformar texto a video de máximo 60 segundos. Y claro, los resultados son bastante buenos. Tiene una muy buena calidad a simple vista y con un texto bastante conciso, bastante concreto, puede generar cosas interesantes. Pero hay algunos temas que yo voy a mencionar más tarde. A ver, esto lo grabé por segunda vez. Esta es la segunda vez que grabo esto, porque la primera no me gustó mucho. Y durante ese lapso me enteré que se anunció Stable Division 3. O sea, otro modelo de generación de imágenes de Stability.ai. Sí, es un tema que ya es como, basta, ya es mucho, hay mucha IA en poco tiempo, cuando se van a tomar un descanso. Pero bueno, hablemos primero sobre qué es una IA. La inteligencia artificial es básicamente una máquina y lo que hace es predecir resultados. Me explico. Cuando tú programas en programación lineal, tú escribes los comandos que van a ser utilizados para ejecutar esa solución del problema. Es un código, es un algoritmo. Pero en el caso de la IA, lo que hace es aprender por sí sola cómo resolver el problema por sí solo. Tú no le estás escribiendo un código a la IA, sino que él se inventa el algoritmo por sí sola. Y sí, el problema es que no sabes qué hay adentro, no sabes cómo funciona internamente. Solamente vas a poder ver números. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos refiriéndonos a un modelo. Un modelo que se llama red neuronal. Una red neuronal es una forma de modelar la solución de un problema en base a neuronas artificiales. O sea, bastante para ser un humano. Y esto destruye o refuta la frase de que la IA no piensa como un humano. Teóricamente eso es falso, porque la IA está hecha como una red neuronal. Una forma más simplificada para pensar como un humano, con neuronas. Pero a nivel de complejidad, eso no. Eso sí, eso hay que aclararlo. Puede pensar como un humano porque tiene forma de neurona, tiene la misma forma que se puede ver en el cerebro, pero no es tan complejo como el del humano. ¿Y en qué cosas se ha aplicado? Pues básicamente en generación de texto, generación de imágenes, video, en el caso de Sora. En texto tenemos el clásico GPT, más utilizado con ChatGPT, porque es una herramienta para hablar con un chatbot que genera texto a partir de un modelo de lenguaje. Ejemplos de imagen tenemos StableDiffusion, es un modelo que está de código abierto, cualquiera lo puede utilizar, si es que tiene los conocimientos de informática. También está Dali2, que es propiedad de OpenAI, que genere imágenes. Y luego tenemos MidJourney. MidJourney es un software que es propietario, que se puede utilizar mediante Discord, y que puedes hacer imágenes que tienen un toque más artístico de por sí. Pero eso lo veremos después. ¿Qué cosas se pueden hacer aparte de generar cosas? Pues puedes transformar audio a texto. Por ejemplo, está el caso de Whisper, también de OpenAI, que es de código abierto, cualquiera lo puede usar, y de hecho yo lo utilizo para hacer mis subtítulos. Y también tenemos la manipulación de imágenes, videos, y lo que sea. Y de hecho hay algunas que ya se han implementado en la suite de Adobe. Ahora, voy a meterme en un tema, que es el tema que yo creo que llama la atención, que es el tema de los artistas. Yo tengo mi lado de arte en desarrollo de videojuegos, así que puedo hablar un poquito con eso. Pero voy a estabilizar mi opinión con mi mirada informática, así que voy a tener la mirada más neutral posible. La inteligencia artificial es un tema demasiado controversial en el mundo del arte, porque tiene muchas interrogantes con respecto a la situación de los artistas y al mismo arte. El primer tema es el robo de arte. Se acusa a la inteligencia artificial de plagiar obras de otras personas. También está el hecho de que quitan trabajo a los artistas, van a preferir las empresas usar más máquinas que humanos. Y también está la pregunta de si lo que hace la IA es arte o no. En un rato voy a eso. Ahora veamos lo que puse yo en el tweet. Puedo resumir todo lo que dijeron en estas palabras. Primer punto, la IA no es perfecta. Así que es totalmente inviable que puedan reemplazar a un humano con una máquina. Le faltan muchos errores, hay errores de muchos detalles, sobre todo en ilustraciones, que un artista que sabe del tema puede identificar al tiro. Así que es una cuestión de ética laboral, pero también tienes que tener en cuenta y pensar qué vale más a largo plazo y o en situaciones que son imprevistas. Por ejemplo, si tienes un artista y no tienes electricidad, te convenga que el artista sepa, sepa cómo hacerlo a mano y puede implementarlo en una computadora. ¿Qué pasa si tienes una IA y se te corta la luz? Pues bueno, te jodiste. Así que necesitas artistas sí o sí, porque necesitas gente que sepa del tema, que pueda aplicarlo en distintas áreas. Segundo punto, la IA sirve, la IA vale la pena. No podemos decir que la IA no debería existir porque qué bueno que exista, porque existen herramientas bajo estos modelos de IA que nos solucionan mucho la vida. Yo personalmente, como programador, yo he tenido muchas preguntas sobre cómo funciona un código, cómo funciona una biblioteca, que me lo expliquen 500 veces si es necesario, o que me expliquen conceptos y la IA me ayuda. Y claro, cuando tengo que ir a algo más profundo necesito entrar a libros de programación. Pero para tener una pequeña idea de cómo comenzar en un nuevo tema, me ayuda mucho ChatGPT. También como mencioné, la IA de Whisper la uso para hacer mis subtítulos, porque la forma en que capta el español, y de hecho los modismos chilenos, lo hace muy bien, que me parece muy ideal. Y tiene muy pocos errores que yo personalmente puedo arreglar. Puedo leer y arreglar estos errores. Otra idea que utilizo, pues esta no la uso como para YouTube y todo eso, pero es para jugar. Stable Diffusion. Yo he hecho imágenes mías con inteligencia artificial y ya una se devolvió un meme. O sea, el futuro de los memes se ve glorioso, la verdad. Pero sí, se pueden generar imágenes de nosotros para hacer chistes, jodas, memes, lo que sea. Otra sí es que he utilizado. Una para poder agrandar una imagen sin perder calidad. Es una maravilla totalmente. Otra idea que utilizo es el de borrado de fondos. O sea, puedo mandarle una imagen a una página y que me borre el fondo. Sí, pierdo un poco de calidad, pero para los videos que yo hago, me es igual, la verdad. Cuando es un proyecto un poquito más complicado y que necesito que sea de calidad, pues sí, yo me enfoco en hacerlo en GIMP. Pero si hay una herramienta con IA, a lo mejor me beneficia más, me demoro menos a hacer mi trabajo. Todos ganamos, la verdad. También he recreado voces, he hecho covers IA, la cover de Night Dancer la hice con inteligencia artificial. Y esto lo hago básicamente para bromear, para jugar, para pasarlo bien. Pero es que me entretuve y de hecho aprendí más producción musical porque tuve las voces de inmediato y empecé a aprender a mezclar voces, a mezclar instrumentos, así que igual aprendí cosas de producción. Me sirve todavía. Yo también he hecho otras covers de inteligencia artificial, pero yo no las he publicado porque solamente es para jugar. Esa es la idea de estos modelos, para jugar, para entretenernos un rato. Para que sean comerciales, depende mucho el caso. Deberías tener un poco más control de los derechos de la voz de un cantante. O si lo vas a hacer con tu propia voz, tienes que saber cómo usarla bien. Porque no es generar la voz y publicarla o juntarla con un tema. Porque, a ver, he visto covers de inteligencia artificial que tienen estos dos problemas. El primer problema es que suena muy disonante. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, la IA genera una voz con una tonalidad, mientras que la canción tiene otra. Entonces suena muy disonante y queda súper feo. Y el segundo problema es que se nota cuando no le aplican producción. No mezclan las voces, no hacen ecualización. Cosas que yo tuve que aprender para hacer estas covers. Por eso la mía suena un poco mejor. No digo que suene perfecta, tiene algunos errores. Pero por lo menos suena un poco más escuchable. Pero sí lo que tengo que mencionar, ya saliendo de la utilidad. Si vemos música, ahí falta un tema todavía. No he visto una IA que sepa hacer música, hacer bases. Pero yo creo que hasta ese nivel va a llegar. Para hacer bases, para improvisar, para poder crear una maqueta. Pero después de eso ya podré contratar a un músico o me lo grabo yo mismo. Las canciones para que estén con la mejor calidad y estén bien pensadas posibles. Ahora, si hablamos de aplicaciones de la inteligencia artificial en la informática. Pues sí, alguno tiene que meterse mucho más en temas más técnicos, leer documentaciones. Pero uno aprende con eso. A ver, yo uso una tarjeta integrada. O sea, una tarjeta de vida integrada que no es tan buena, no es tan rápida. Pero yo prefiero aprender con una tarjeta gráfica que sea buena. Como los que proporciona Google en sus servicios de colab. Y claro, no es tan sencillo tener una gráfica y ya está. Porque para un informático hay un problema un poquito más grave y quiero comentárselos. El desbordamiento de memoria. Porque cuando tú armas un modelo, tú tienes que cargarlo en memoria y ahí empezar a hacer las iteraciones. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a generar una a una las imágenes? Pues poco a poco te vas a quedar sin memoria. Porque no se va. Entonces tengo que aprender a cómo limpiar las partes de la memoria que no me interesan. Por ejemplo, las imágenes que no me interesaron, las borro de memoria para que no lo siga consumiendo. Y lo consuman las imágenes que yo quiero usar ahora. Entonces es un tema de investigar cómo funcionan las memorias de la gráfica, de la RAM. Sobre cómo funciona el procesamiento en una gráfica. Sobre todo en la inteligencia artificial. Pero también en conocer los distintos modelos que existen. Leer documentación, cómo funciona. En la documentación explica muy bien dónde se instala. ¿Ya? Así que para un informático aprender sobre cómo instalar una IA y cómo usarla de forma personalizada es muy importante. O sea, ayuda mucho. Aprende muchas cosas. Ahora, está el tema de la ética. Falta un tema ético que es hay que discutir sobre el uso de material de terceros sin consentimiento. Que eso es un tema que voy a profundizar más en otro punto. Pero en lo que engloba todo esto a nivel artístico, a nivel de proceso creativo. El humano siempre tiene que estar a la cabeza. Siempre. No podemos depender de la inteligencia artificial sobre lo que va a salir. Porque imagínate que tú le pides a la IA genera una imagen de tal cosa y no te gusta. Si no te gusta, ah, no siento, se publicó. Si ya se está usando para el videojuego. Mal ahí. O sea, es la persona a la que tiene que mandar. Si no te gusta la imagen, ya, genera otra. Genera otra. Hasta una que yo diga, me gusta. Si lo vemos de un punto de vista que solamente utiliza Niaz. Y lo digo al tiro. No lo veo muy posible. Pero sí, en cualquier cosa. Hasta los artistas, cuando uno tiene que hacer un dibujo. Cuando tiene que hacer una canción. O cuando tiene que hacer un diseño. Necesita tener el proceso humano. Tiene que pensar el humano y poder diseñar lo que quieres hacer. Si no sabes lo que quieres hacer, pues estás jodido. Vas a tener un proyecto sin alma. La IA te puede ser de mucha ayuda. O sea, puede ser un complemento perfecto para tu flujo de trabajo. Solamente tienes que buscar en qué. A lo mejor no es para generar referencias. Sino para buscar ideas. Para ayudarte, no sé, en pintar algo. No sé. Me estoy inventando cosas. Pero hay unas pequeñas aplicaciones que pueden existir con la inteligencia artificial. Y eso fueron lo que hablaron mis seguidores. Los que yo quiero mucho. Y agradezco mucho que hayan dado su opinión en mi tweet. ¿Ya? Pero ahora vamos a ir al lado oscuro del internet. Sí, me refiero a Twitter. Porque hay unos comentarios que yo digo. Loco, nos estamos perdiendo. Primero voy a hablar de los dos bandos. Voy a designar a los proías y a las antiías. O sea, los que están a favor y en contra de lasías. A ver. Tienen posturas y una expresividad en Twitter muy intensa que llega a ser tóxica, sinceramente. A ver, yo entiendo que quieren defender sus ideales totalmente. Quieren defender lo que les gusta, lo que sienten tanto por el arte, por la revolución de lasías, totalmente. Pero siento que solamente quieren enaltecer su postura y no existe una especie de debate o una intención para establecer una conversación en ambos bandos. Lo que me parece un poquito peligroso. Algunos que están respondiendo a los antiías, o sea, los que están en contra de lasías, tienen una postura que, para mi punto de vista, está siendo demasiado objetiva y rosa la poca empatía. Me voy a explicar. Cuando uno ve una imagen que está de formato digital, para un informático, claro, va a ser un montón de píxeles y que es pública. Y si es pública, cualquiera la puede tomar, porque cualquier contenido digital puede ser replicable. Pero claro, eso lo ve un informático o a lo mejor alguien que es como muy técnico en este tipo de temas. Pero para un artista, una imagen es otra cosa. Es una cosa que crea tal persona que le evoca un sentimiento, un recuerdo o lo que sea. Ahora, son sensaciones distintas. Es una forma de ver dos cosas distintas. Así que no es tan sencillo hablarlo objetivamente, porque claro, tú puedes decir que son imágenes públicas, no hay ningún problema, para que lloran. Pero claro, es una imagen que para otra persona le va a significar otra cosa. Entonces, es un problema un poquito más subjetivo. La objetividad no es suficiente para este tipo de discusiones. Ahora, con los que están en contra de lasías, hay algunos, algunos, aclaro, que defienden su postura, pero mediante datos o hechos o información acerca de la IA que es falsa. O sea, que no tiene sentido. Y lo que he visto también es odio y miedo. Eso es lo que noté en varios artistas, lo cual es bastante comprensible, porque es algo bastante nuevo y que apareció de repente. Claro, uno puede cuestionarse si realmente la IA nos va a reemplazar o van a ser mejores artistas que nosotros. Nosotros sí, pero después llega la información, llega la divulgación y nos dice claramente qué es lo que está pasando o no. Nos deja las dudas resueltas. Y no, no hay que tener odio, no hay que tener miedo a las IAs, ¿ya? Y de hecho, creo que la IA no es el problema, somos nosotros. Pero eso voy después. Y los artistas de inteligencia artificial que tanto odio reciben en Twitter, quédense un poco, por favor. O sea, es tan ridículo que tú, con solamente tener una máquina, eres capaz de crear imágenes tan grandes únicamente porque sabes programar o porque sabes usar una herramienta como Stable Diffusion, Dalí, Miss Journey, etc. Sean un poquito más humildes. Y de hecho, siento que si te contratan a ti un artista IA para hacer las ilustraciones, me imagino que si se te corta la luz y no sabes qué hacer, te van a echar al tiro. La ventaja, la máxima ventaja de un artista, un artista pero con todas las letras, es que puede usar la tecnología y hacerlo a mano. Tiene la capacidad de entender cómo funciona el arte, cómo funciona el diseño, la ilustración, lo que sea. Y no importa el medio, lo puede hacer, puede hacer bien su pega. Así que yo creo que es una cosa que las empresas deberían empezar a entender, de que aunque la máquina lo haga al tiro, a largo plazo puede generarle muchos problemas por cortes de luz, cortes de internet, problemas en el procesamiento, problemas del sistema, de mantenimiento. Y uno no quiere que se pare la producción, entonces necesitas a trabajadores que sean multifacéticos, no solamente a nivel de hacer arte, música, no. Es simplemente tener la capacidad de hacer trabajos en distintos medios, tanto a mano, tanto en óleo, tanto en música, tanto en digital, lo que sea. Creo que ese tipo de trabajadores que sabe usar la tecnología, como la IA, como el computador o el papel, yo creo que va a tener un mucho mejor valor que cualquier otro artista, así que téngalo en cuenta. Así que, arteta sí, bájense un poquito de la nube, porque al final van a terminar siendo papeados, como el caso del animador de One Piece, que fue una papeada increíble. Ahora la pregunta de oro, ¿se perderán trabajos? A ver, si lo vemos desde el punto de vista del artista, yo creo que eso no es un problema de la IA, es un problema de nosotros. Porque antes de la IA, ya habíamos tenido problemas con las empresas que no valoran a los artistas por su trabajo. Si en Estados Unidos hay problemas, imagínense en Latinoamérica. Ahora, la pregunta de oro, la pregunta de oro, ¿se perderán trabajos por la IA? No. La única cosa que puede hacer que tú pierdas el trabajo es alguien que sepa hacer las cosas mejor que tú. Nada más. La IA no puede reemplazar a un humano completamente. Tiene sus errores, tiene sus falencias, y creo que una empresa de calidad no puede permitirse esos errores tan graves, tan graves en su contexto. Si tú sabes manejar la IA, sabes manejar dibujo digital, dibujo a mano, ilustración, diseño, todo lo necesario, es muy difícil que pierdas tu trabajo. Si estudias tu área, sabes lo que estás haciendo y puedes hacerlo en muchos medios, te aseguraste el trabajo completo. Alguien como tú merece tener trabajo, es la clásica renovarse o morir. Si eres capaz de adaptarte y empezar a usar herramientas con inteligencia artificial para ayudarte a hacer el arte, ten por seguro de que tu trabajo no está en peligro. Los que van a caer primero son los artistas que no saben lo que están haciendo. Los primeros que se los va a comer a la IA, que chistosamente son los primeros beneficiados, son los que no saben hacer arte. La forma para mantener tu trabajo no es ser artista IA, no, 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 no. Es usar la IA como herramienta, de la forma en que a ti te apetezca. O básicamente saber usarla, nada más. Con que sepas usarla, estás dado. Tienes que adaptarte a la tecnología, tienes que usar la IA en lo que tú crees que es útil. Si no te funciona, si no es algo que tú harías, te viene igual bien a aprender a usarla. Imagínate que alguien quiere que hagas un diseño y necesita referencias. Puedes buscar referencias en internet, pero también tienes la IA para generar ideas. Y de a partir de esa idea, tú creas como tú quieras el diseño. Y de ahí la empresa te va a decir si le gusta, si quiere modificaciones o no. La IA es un buen punto de partida. La IA no debe ser un punto que cree todo el contenido. Solamente tiene que ser una parte del proyecto, una parte del proceso creativo. Y yo creo que del principio. Pero en casos, por ejemplo, en películas también puede funcionar durante la producción. Escalar videos a una resolución más alta, quitar el fondo, hacer rotoscopia, lo que sea. Y cuando llegue el punto en el que la IA supere lo que tú haces, que es mínimo, vas a quedar estancado. Vas a perder al final de cuentas. Así que el tema de si la IA quitará trabajo o no, esa no es una pregunta válida. La pregunta es, ¿tú eres capaz de adaptarte y tener esos conocimientos que en un futuro lo van a requerir las empresas? ¿O los que van a querer trabajar contigo? Eso lo voy a dejar para la reflexión. Ahora, el otro punto que podemos hablar es el tema del robo. Aquí hay dos enfoques. El primero, el caso de que la IA es la que roba el contenido. Que literalmente genera una imagen que es una copia descarada de una imagen ya conocida. A ver, en teoría no debería ocurrir eso. Por una sola razón. La IA está diseñada para generar una imagen que no está en el dataset. O sea, en la cantidad de imágenes que se utilizaron para entrenar ese modelo. Teóricamente no podría generarte una imagen igual. El único caso que podría ocurrir esa situación es si sobreentrenaste el modelo. Cosa que no está bien en realidad. Porque se supone que si haces un buen modelo es para que funcione creando imágenes nuevas. Que no sean las que están en el dataset. De que lo pueden hacer, sí. Pero si nos ponemos un poco técnicos, la IA no es la que roba. No es la que plagia. Porque la IA no sabe qué es plagio. Para que tuviese más sentido, pues la persona tendría que tener la intención absoluta de plagiar. De pedir específicamente a la inteligencia artificial generar una imagen de tales características, con tales objetos, de tal estilo. O sea, forzar a la IA a generar una imagen ya existente. Este es como el caso más extremo que podría ocurrir y es muy improbable. Pero hay un enfoque de robo que es más válido que el que mencioné recién. Que es el robo de imágenes para el entrenamiento. O sea, básicamente tomar imágenes sin consentimiento de los autores. Y más encima explicar el entrenamiento de que tal imagen es del estilo tanto, lo hizo tanto. O sea, condicionándolo al mismo autor. Cosa que es bastante cuestionable. En este caso, ambos lados tienen razón. En primer lugar, sí, las imágenes son públicas y teóricamente las pueden usar. De hecho, las están replicando a nivel digital. Y eso no asegura si la imagen se puede proteger o no. Pero también hay que decir que la IA lo único que hace es mirar la imagen, ver la descripción y se olvida de esa imagen. No la utilizan para nada más. No la memorizan. A no ser que el que haya entrenado ese modelo, pues se le fue un poquito en las manos y se le saturó. Cosa que no debería ocurrir. Pero bueno. He visto un caso en el que hicieron un modelo de inteligencia artificial en el que decían que las imágenes eran de tal persona. Pero claro. Después, el que hizo las obras mencionó de que no le habían solicitado autorización. Así que ahí hay un tema un poquito más complicado. Ahora. He dicho muchas cosas a nivel de positividad o aclarando cosas que suenan negativas de la inteligencia artificial. Pero hay cosas que realmente son impactos negativos. Hace poco en un video de YouTube me fijé de que existía una inteligencia artificial que generaba IDs. Cédula de identidad. DINI. Lo que sea. Y claro. Es un punto en el que puedes crear una tarjeta de identidad falsa. Con una firma falsa. Con una foto falsa. Y puedes generar una identidad que no existe. Y eso puede ser un blanco perfecto para hacer estafas. Hacer fraudes. Pero es un tema ya peligroso que ya tiene que ver con algo ya ilegal o es una aplicación ilegal de la inteligencia artificial. Y también está el tema de la desinformación. Las fake news, noticias falsas, como quieran decirles. Y claro. Las imágenes ya son propensas a ser falsas. Pero ahora los videos ya no se salvan. Entonces ya tenemos que tener cuidado con lo que leamos o lo que veamos en internet. Así que hay que asegurarnos muy bien de lo que estamos viendo. Y si hay un tema o una sospecha de falsedad. Hay que decirlo al tiro. Hay que aclararlo. Pero también hay un tema un poco más peligroso. Y un poquito ya que atenta a la privacidad de las personas. Que es la generación de contenido subido de tono. Porque he visto en TikTok o en algunas redes sociales casos donde mujeres han sufrido de estas inteligencias artificiales. Porque hay gente que directamente no tiene educación en lo absoluto. Y genera imágenes de esas mujeres totalmente más 18. Y eso es algo súper peligroso. Y que puede llevar a casos como extorsión, manipulación, etc. Y sí, puede ser un mal sabor de boca para la primera mirada a la inteligencia artificial. Y también está el caso de Deep Newt. Hay un video de DotCW que lo explica muy bien. Y directamente cómo funciona la arquitectura de ese modelo. Porque aunque sea una aplicación muy cuestionable y muy poco ético. La forma en que se hizo la aplicación hay que estudiarla para aplicaciones más éticas. Pero esta aplicación lo que hacía era desnudar a las personas a través de fotos. Le dabas una foto y te devolvía la misma foto pero con la persona totalmente desnuda. Entonces es un problema más grave aún. Pero ahora saliéndonos de la ilegalidad. Ahora vamos al tema de lo cuestionable. La generación de contenido genérica. Porque he visto muchas cuentas de TikTok y YouTube. Que hacen videos totalmente con inteligencia artificial. Con la voz con IA. Con el video con IA. Con imágenes con IA. Entonces claro, llega un punto en el que ya el video o el contenido es tan repetitivo que aburre. Hay algunos que se esfuerzan más o menos. Pero la mayoría es infumable. O sea, es inconsumible ese contenido. Ahora la pregunta. ¿Por qué sale este tipo de contenido? Pues básicamente lo que pasa es que salen pirañas de las profundidades del mar. Y cualquier cosa que sea ganar dinero lo van a aprovechar. Y sí, la forma es muy cuestionable porque no estás haciendo contenido de calidad. Y lo voy a decir directamente. La calidad de los videos IA son basura. Son porquería. Porque no hay nada que te identifique. Porque yo hubiese visto un video y otro hubiese sido que es del mismo canal. Y no, son de canales distintos. O son de cuentas distintas. ¿Cómo vas a poder identificar a un canal si el contenido de IA es el mismo que en tropecientas cuentas de TikTok y YouTube? A ver, yo digo que la IA debe ser utilizada en contenido para ayudar a crear contenido. No para hacer un contenido completo. Porque, como dije, los subtítulos los hago con IA. Algunas imágenes que son súper sencillas de utilizar las hago con IA. Cuando quiero agrandar una imagen o mejorar la calidad de una imagen necesito una IA porque es más rápido. Pero cuando son cosas más complejas, ahí sí yo tengo que hacerlo yo. Por ejemplo, las miniaturas siempre las hago yo. Yo no necesito una IA para hacerlos porque las miniaturas mías tienen un estilo particular. Ya sé cuál es el formato de las miniaturas y cómo la armo para que sea identificable. Que vea la miniatura y digas, ah, este es de Paulo. Puedes usar la IA para ayudarte en temas que pueden ser repetitivos, tediosos. Y lo voy a hacer al tiro. Yo odio las cosas tediosas, repetitivas. Si yo me puedo ahorrar ese tipo de temas, me ayuda más para sacar casos más creativos. O sea, tener buenas ideas, implementarlas de una manera un poquito más original. Ahora, una cosa más cuestionable aún. Imagínate que te aparece un anuncio que salga con inteligencia artificial. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Un weón acaba de pagarle a YouTube para que saliera un anuncio hecho totalmente con inteligencia artificial. He visto casos como periodistas de este país, incluso Don Francisco. Que lo que hacen es decir que existe un nuevo método para ganar dinero en este país. Que es revolucionario, que el presidente de la república lo acaba de aprobar. Y que es una manera para que todos nos podamos enriquecer. Y tienes que entrar en este link. ¿Creen que me lo voy a creer? Yo creo que hay gente que se lo va a creer porque necesita dinero y yo lo comprendo. Pero claro, estás usando la guía como anzuelo para estafar. O para ganar dinero de forma no tan ética. Entonces es como, ¿por qué la gente es así? No sé, ¿por qué la gente es así? Pero de todas maneras hay que mencionar de que hay gente así en todas las tecnologías. En las criptomonedas, en el blockchain, en los NFTs, en el internet. Siempre ha existido gente que es bien piraña. Es bastante desagradable, es bastante genérica y bastante porquería. Hoy me desahogué con esos hueones que me ha salido cualquier anuncio con IA diciendo esto es lo mejor que va a ser para este país. Porque hay algunos que por lo menos te dicen quieres obtener trabajo en Estados Unidos y tener un domicilio permanente. Eso se nota que están hechos, grabados y todo eso. Pero hay algunos que no llegan a ese nivel. Llegan a ser generados y los publican solamente. No se enfocan ni en la calidad. Ahora, para finalizar este tema. Yo voy a dar mi opinión, ¿ya? Mi opinión final. La IA no va a desaparecer, chiquillos. O sea, el uso de estas tecnologías no se va a ir. Así que hay que acostumbrarnos o nos vamos a quedar estancados. Pese a quien le pese esto. Ya, yo sé que hay gente que no le va a gustar lo que yo voy a decir pero tienen que aceptarlo. La IA está aquí para quedarse. Así que o nos adaptamos bien a ella o nos va a comer la IA. Así que hay que dejar que la innovación tome su curso y los que sepan de cada área tomen la decisión apropiada para usarlo en su flujo de trabajo. Si tú estás dispuesto a que no te reemplacen, no te van a reemplazar. Si tú te estás esforzando para ser un buen ilustrador, un buen programador, un buen músico, un buen desarrollador, entonces tienes el trabajo listo. Esa es la idea. Renovarse o morir. Y por favor, infórmense. Infórmense sobre las IA's, cómo funcionan para dar un argumento más sólido. Y para resolver este tema ético es una conversación que tenemos que tener todos y también para valorar a los que están trabajando a nivel presencial, como humanos. Para que esto funcione bien, pues básicamente tenemos que resolver nuestros problemas éticamente. Saber si estamos valorando bien a los artistas, a los músicos, a los que están trabajando en las empresas. Si estamos valorando lo que están haciendo, si no lo estamos tratando mal, no estamos pagando justamente lo que necesitan para vivir. Ese tipo de cosas hay que empezar a discutir. Si tú eres una empresa y tú crees que las IA's son una mejor inversión que un humano, vas a caer en la jodida mediocreidad. Te lo voy a decir al tiro. Los que saben de animación, los que saben de ilustración, los que saben de música, saben al tiro lo que si la IA está haciendo bien o mal. ¿Ya? Y si no tienes a alguien que te ayude en eso, vas a estar jodido. Vas a sacar contenido de mala calidad y la gente te va a buchear. Y puede ser que la gente no lo identifique o no, no sé. Hay que empezar a regularizar el uso de esta herramienta, tanto en generación como en entrenamiento. Usar imágenes de terceros, canciones de terceros o lo que sea. Hay que regularizar esto. Es un tema que todavía no se ha explorado. Y parece que quieren meterse más en el odio que ir a nuevos horizontes en el tema de la legalidad. Porque es un tema tan nuevo que, si lo dejamos tal como está, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Ahora, la pregunta final que voy a hacer. ¿La IA hace arte o no? La respuesta es depende. Depende de lo que uno conciba como arte. Alguno lo va a considerar que lo que hace la IA es arte, o lo que hace un humano es arte. Da lo mismo. Es una obra. Eso lo va a distinguir el que lo ve. No importa si lo hace una red neuronal o si lo hace un humano. Da lo mismo. El que lo ve va a decidir si es arte o no. Para el que crea, sí, va a ser arte. Porque lo que creó le transmite algo. Es un tema mucho más complicado y no lleva a ningún lado. Cuando hablamos de si es efectiva la IA, si es ético, falta ética. Falta discutir las cosas necesarias para que el uso de estas herramientas, la IA y las que vengan en el futuro, sean útiles para nosotros, para todos, para los game devs, para los artistas, para los músicos, para los ilustradores, para los escritores, para los estudiantes y para los usuarios, para la humanidad en general. Conversemos este tipo de temas, ¿ya? Si quieren dejar su opinión de la IA y de su uso, por favor, déjenlo en los comentarios, que yo los voy a leer. No sé si los voy a responder, pero sí voy a dar corazón a los que realmente digo que estaba muy bien planteado, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado el video, que creo que va a quedar un poco más largo que los videos que hago habitualmente. Espero que hayan entendido y si quieren profundizar voy a dejar mucho material en la descripción. Videos, TikToks, papers, lo que sea. Lo que voy a encontrar lo voy a dejar acá. Y si encuentro más cosas también lo voy a añadir en la descripción del video. Sin más que decir, nos vemos.